hola hola mis amores por aquí madrina 81 desde eeuu texas los buenos días donde sea de día las buenas tardes donde sea tarde las buenas noches donde sea de noche que la bendición de los firmes acompañe todos los días del mundo la bendición de mi gitanas rosas y pues nada hoy les voy a estar haciendo un vídeo para el signo de capricornio vamos a ver capricornio que tiene destinado para ti para esta semana el tarot si padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hagas el señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación evalídanos señor de todo mal esta tirada es para el signo de capricornio mira capricornio capricornio yo veo aquí la primera carta que sale como que tú tienes que aprender a liberarte de toda esa culpa que llevas tienes algo que tú has estado cargando por mucho tiempo no es de ahora y esto no te deja mantenerte enfocado en las cosas positivas de la vida o en lo que realmente tú tienes que estar haciendo evita el comentario evita el chisme evita la habladuría no hables más de nadie ni escuches a nadie que te venga a hablar más de los demás cuando tengas una duda sobre una persona aclárala no partas por la primera ok en el sentido de que tú crees ciegamente en lo que las personas te dicen y no puede ser así tú tienes que primero averiguar si realmente lo que te están diciendo es correcto o no si es correcto entonces tú tomas algún tipo de acción pero si no no lo hagas ok dice aquí la luz de mi espíritu que hay algo del pasado que tú debes buscar porque tú necesitas respuestas de algo que pasó que todavía te quedan dudas en tu cabeza tú tienes que entender realmente qué fue lo que sucedió y es posible que te estés enterando de cosas que no te gusten o cosas que te traigan una satisfacción pero realmente son secretos que todavía no han salido a la luz o personas que simplemente lo están ocultando aquí también salen que tú vas a estar conociendo una persona una persona que es posible que esté relacionada con tu pasado con tu niñez no sé si un noviecito una noviecita un amigo una amiga de la infancia donde va a haber un reencuentro con esta persona ok puede ser también que hay muchos capricornios que hayan estado casado con su pareja todavía de la niñez aquí esta carta buenísima esta carta amores les está trayendo sueños que se hacen realidad ok esta carta te quiere decir que realmente vas en el camino apropiado para ti que todos esos sueños que tú tienes todos esos objetivos que tú tienes se te van a hacer realidad porque tienes apoyo apoyo de espíritus apoyos de tus seres guías de tus guías protectores que te están apoyando para que para que esos objetivos se realicen yo veo aquí que si has tenido problemas económicos capricornio muy pronto tus necesidades materiales serán cubiertas muy pronto yo veo que vas en un camino correcto a la realización de tus metas ok a todos esos sueños que quizás has dejado frustrado en un momento determinado este es el camino para seguir adelante para sacarlos adelante para hacer lo que tú siempre has querido ok para que puedas alcanzar aunque sea uno pero te veo como que demasiado soñador te veo con muchas cosas en tu cabeza entonces qué tienes que hacer capricornio necesito que te concentres en una sola cosa o sea concéntrate en una sola meta en un solo objetivo cuando logres este entonces vamos por otro y así sucesivamente y vas a ver cómo vas a ir alcanzando tus sueños poquito a poquito capricornio tienes que empezar a estudiar cosas que te gustan tienes que empezar a hacer cosas creativas cosas que te llamen la atención y que además te ayuden a cumplir estas metas y estos objetivos no gastes tu tiempo en cosas que no tienen sentido ok mira aquí viene una cancha de mucha abundancia ok aquí te puedo decir que abras tus pensamientos porque definitivamente viene un dinero para ti y es posible que este dinero tú lo has estado esperando definitivamente tu situación económica va a mejorar no te preocupes ok yo veo aquí que es posible que tú estés pensando en montar algún negocio propio ok esto te va a dar éxito va a ser un éxito total lo que quiero es que visualices que las cosas van a estar bien en el futuro ok di con tu boca una afirmación las cosas se van a dar esto va a ser un éxito afírmalo con tu boca para que así sea definitivamente aquí llega alguna riqueza de alguna manera a ti ok definitivamente en lo económico vas a tener un avance y una prosperidad muy pero muy divina eso es muy importante yo veo que hay oportunidades que se van a abrir en tu vida y te la estás dando y demás ya aquí hay puertas que se están abriendo que no puedes dejar no puedes dejar de ver ok son puertas que se van a abrir para ti y te la está dando y demás ya todos los días del mundo un espíritu que tienes africano con tendencia de yemayá no dudas nunca lo que estás haciendo ni de las puertas que se te abran porque realmente es lo correcto que va a pasar contigo pero dice la luz de mi espíritu prepárate para un cambio que va a estar viniendo hacia ti un cambio grande un cambio que va a ser muy próspero y con mucha felicidad tú vas a estar celebrando pronto tu éxito definitivamente vas a estar listo para todo lo que viene y vienen nuevas oportunidades sí señor más fresco en tu vida porque ella te va a estar concediendo algo que tú deseas mucho todo lo que tú hagas para prepararte todo lo que tú hagas en el campo religioso para avanzar va a estar bendecido para ti dice que hay algo que quizás en lo que tú tienes dudas algo que se ha demorado por algo pero realmente lo que tú pidas eso te va a llegar porque hay muchas oportunidades que se te van a dar en la vida pero hay muchas que se te han dado y que ya tú las has perdido definitivamente a veces lo tenemos todo en la vida a veces no tenemos nada y a veces nos dan la oportunidad y no la agarramos desgraciadamente a veces así mira en esta carta te puedo decir que tienes que te estás esforzando demasiado ok que a veces tú te piensas que quieres una súper mujer o eres un súper hombre y te echas toda la carga del trabajo encima ok no reparte tus tareas reparte los quehaceres de la casa porque porque para eso tienes hijos para eso tienes familia para eso tienes esposa o esposo yo veo que hay toda la carga encima de tus hombros y eso te va a traer consecuencias en ocasiones estás demasiado estresado estresada porque no quieres reconocer que necesitas ayuda ok necesitas ayuda deja que te lo ofrezcan eso es muy importante yo veo aquí en capricornio tú eres de las personas que piensa que a lo mejor pedir ayuda es de gente débil y no es así porque las personas que no piden ayuda en un momento determinado pueden enfermarse por si no lo sabes te puedes enfermar puedes caer en cama y eso es lo que hay que evitar como lo evitamos de esa manera cuando te des cuenta de que tu cuerpo no puede más de que tu cuerpo necesita que te ayuden pide ayuda no por eso vas a ser menos ni más cuando la persona necesita ayuda tiene que pedirla porque eso te puede traer consecuencias muy desagradables como decirte en el trabajo también te pasa lo mismo en el trabajo también te pasa lo mismo dice mi espíritu que no te gusta mucho trabajar en equipo y debes hacerlo debes hacerlo porque no importa que la gente piensa que trabaja mucho que eres muy bueno trabajando o muy buena si al final te estás matando trabajando no puede ser si de todas maneras las mismas cosas se van a hacer cada quien que agarre lo que tiene que hacer aquí pues va a haber una disputa legal en tu vida que se va a estar resolviendo pronto aquí hay un juicio donde las cosas van a estar equilibrado definitivamente es posible que ustedes lleguen a un acuerdo de paz a un acuerdo mutuo donde se va a hacer justicia contigo ok tú vas a ser tratado con justicia pero mi consejo para ti es a una negociación justa ok tenga en cuenta las necesidades de los demás también en esta negociación dice mi espíritu así lo debes de hacer ok de todas maneras tú toma el consejo si quieres pero yo te aconsejo que hagas una agua equilibrado en esta situación de justicia que vas a tener o que estás pasando capricornio yo veo aquí que hay capricornios como que necesitan agarrar un poco de aire libre ok como que han estado encerrados por mucho tiempo a esto se le puede llamar también que has tenido una pareja de mucho tiempo y que se han separado y como que para ti ha sido como que ya esto era lo que yo necesitaba ok entonces te puedo decir que has estado muy encerrada y que necesitas salir de libre necesitas cambiar el entorno de alguna manera yo veo en esta carta que van a trabajar tú vas a estar atravesando tú vas a estar atravesando como como cambios si yo veo un periodo de cambio tú tienes muchas dudas para tu futuro tienes miedo pero no te debes de preocupar porque déjame decirte lo nuevo siempre un poco que asusta pero lo nuevo también trae avance trae prosperidad ok si las cosas que están ahora o que estuvieron no están bien entonces tienes que arriesgarte porque el que no se arriesgar ni gana ni pierde ok y te voy a decir algo deja el pasado atrás deja que lo viejo se marche porque este cambio que viene para ti definitivamente te lo digo este cambio que viene para ti es súper favorable este cambio va a ser para ti buenísimo tú has estado experimentando un poco de cambios en tu cuerpo como cambios en tu organismo y te voy a estar diciendo algo anda mal vete al doctor tienes que descansar pero tienes que buscar ayuda médica yo veo que tienes un poquito de depresión no te estás alimentando saludablemente es posible que algunos capricornios estén teniendo algún problema con vicios si necesitas rehabilitación si necesitas ayuda ve y búscala ok yo te veo un poco afligido hay cosas que no valen la pena por las que te estás preocupando cosas que no merecen que tú estés preocupado o preocupada definitivamente va a llegar esa oportunidad que te estoy diciendo que va a llegar a ti por favor aprovecha la mis amores de capricornio aprovecho un minutico para invitarlos a todos los que no se han suscrito al canal suscríbanse activen la campanita en la opción de todas recuerden que para consultas personalizadas son con mi madrina deis y yo solo hago las limpias los resguardos los trabajos para mejorar en tu trabajo para quitar a alguien de tu camino que te está estorbando o para calmar o amansar a una persona para tener resguardos para todas esas cositas para las muchachitas que quieren tener trabajan en club y quieren pues tener un poquito más de ser llamativos para los muchachos pues me pueden contactar para un perfume y nada por una serie de cosas me pueden contactar al whatsapp signo de más 1 956 202 5993 bueno yo veo aquí que hay algunos capricornios que le gusta un poco leer que les gusta también escribir ok es posible que en la juventud hayas tenido vocación para dar clases o te hubiera gustado ser maestro o maestra tienes que pensar un poco más en ti capricornio si tienes que empezar a sacar todas esas energías negativas que están dentro de ti que te hacen preocuparte constantemente por los demás tienes que empezar a pensar un poco en ti y en tus acciones mi consejo para ti siempre di la verdad ok y acuérdate de lo que te dije antes confirma siempre las cosas antes de dar tus opiniones antes de hablar tú confirma que lo que te están diciendo es verdad pon tus pies sobre la tierra y deja de vivir de ilusiones porque veo como que andas en ilusiones y el que vive de ilusiones muere de desengaño si señor tienes que tomar mucha agua porque a veces te sientes un poco cansado o cansada te sientes sin energía ok y es que te estás estás dejando de tomar agua estás cambiando el agua por otras cosas necesita tomar agua tu piel como que se siente un poco seca necesitas tomar agua debes prestar atención a las señales que te está dando tu cuerpo te dije ahorita que tenías que ir al médico ok te vuelve a salir otra carta que hay que tenerle atención aquí en esta carta mis amores pues te puedo decir que hay un amor hay un amor muy lindo hay un amor que realmente es sincero un amor que puede ser eterno ok una pareja que puede haber durado muchísimo tiempo junto todavía no me ha dado esta silla me perdona ok una pareja que pueden haber estado mucho tiempo juntos o que se pueden estar como se dice reconciliando de una separación que tuvieron ok y aquí en esta carta a mí también me gusta decir no sé dice la luz de mi espíritu que hay una persona que falleció que está muy feliz un ser querido tuyo que te envió un mensaje desde el cielo con muchísimo amor para ti si esta persona quiere que tú sepas que está feliz donde está y que quiere verte feliz bueno mis amores mira en esta carta que viene ahora yo puedo ver que hay personas del signo de Capricornio como que hay una tercera persona que está metido por el medio ok como que hay un triángulo amoroso que puede estar afectando la relación o no o puede haber una persona pues que está viviendo de mutuo acuerdo tres personas juntas mira aquí tienes que despejar un poco de espacio en tu cuarto o en tu casa no guardes cajas vacías no guardes cosas no guardes ropa vieja no guardes que esto que lo voy a guardar para fulanito o esto para menganito no todo lo que tengas deshaste de todas esas cosas que tienes ya sea ropa ya sea adornos ya sea algún algo que se te rompió que te gustaba mucho bota todas esas cosas ¿por qué? porque eso te trae sombo a la casa te trae muertos oscuros ok es hora de que hagas un cambio en tu hogar como te dije mueve las cosas dentro del hogar y deshaste de todo lo que no te es importante de todo lo que no te es imprescindible tú deshaste de todo eso vas a tener que remodelar la casa definitivamente ok aquí me gustaría que hicieras un cambio de color si puedes pintar tu habitación aunque sea de blanco sería muy bueno para ti trata de asegurar tu casa las puertas hay protecciones que se pueden poner contra los espíritus hay unas protecciones que se ponen detrás de la puerta todas las personas interesadas me pueden escribir como por el whatsapp como les dije anteriormente recuerden que yo soy madrina ochun y mi madrina es madrina deis y este canal es de las dos para todas esas personitas que están entrando nuevo pues van a ver que hay dos personas que subimos signos en este canal ok y entonces somos diferentes porque cada quien tiene su espíritu y entonces siempre va a haber algo nuevo que puedes ver en uno de los dos videos definitivamente tú eres más fuerte de lo que tú te piensas Capricornio tú puedes confiar mucho en la fuerza que tú tienes no te subestimes y tú no cedas a las presiones de tu familia porque hay muchas familias que te están presionando ni tampoco vayas a ceder a las tentaciones que están fuera de tu relación siempre y cuando no sea de mutuo acuerdo como te dije anteriormente ok trata de no caer en pensamientos que sean negativos yo veo aquí que hay personajes signos de Capricornio como que se están quejando mucho de algo de algo malo que te pasa no te quejes de tanto de las cosas trata de resolver los problemas porque esto te trae mala suerte tienes que empezar a hablar cosas que sean positivas para que traigan las buenas vibras a ti ok siempre hay baños que se pueden dar ok baños para traer las buenas suertes las buenas energías por favor les pido a todos cada vez que alguien me habla y me dice que se bañó con sal y vinagre a mí me quiere dar una cosa no comparto esa creencia de bañarse con sal y vinagre no para mí yo que soy santera soy palera soy religiosa en la religión yoruba la sal es para trabajar malo y el vinagre para peor entonces no considero que una persona se pueda bañar con algo que te sale la vida y que además te la ponga ácida por favor no se bañen jamás con sal y vinagre no lo hagan estoy en contra total de eso y respeto todas las religiones y respeto todas las creencias espero que respeten la mía también la persona que me siga a mí pues de corazón se lo estoy diciendo no se bañen con sal y vinagre jamás tú eres una persona muy sobreprotectora con tu familia tú eres una persona que te gusta cuidar de tu familia sin embargo también hay capricornios que se han alejado totalmente de su familia por H o por B se han alejado y se han hasta olvidado de sus hijos y esta carta que viene ahora pues sencilla y precisamente te manda sí a cuidar de tus hijos principalmente que todo esta carta te dice que tienes que dedicarle tiempo a tus hijos que quizás es hora de tener alguna conversación con ellos porque ellos lo están esperando una conversación que sea honesta una conversación que sea de corazón una conversación donde tú puedas explicarle a tus hijos decisiones que quizás has tomado que no han sido las correctas o no han sido las mejores o quizás la tomaste en un momento de tu vida donde ellos no podían comprender ok es momento de tener esa conversación padre e hijos y si te has alejado de tus hijos nunca es tarde para una reconciliación con los hijos ok también veo que hay capricornios que anhelan mucho tener un hijo o también veo que pueden ser tíos y que quieren mucho a sus sobrinitos o quieren mucho a los hijos de alguien más aquí hay un amor muy fuerte por un niño también veo pues que se pueden embarazar muy pronto mis amores puede haber un embarazo ok aquí veo un embarazo también puede ser que estés pensando en adoptar a un a un niñito a un bebé o puedes que estés en custodia para tener tus hijos y si no también puedes estar embarazada y pues vas a tener un pacto muy exitoso aquí veo que tus deseos se van a concebir en esa parte aquí veo también en esta carta que hay cosas viejas que van a estar renaciendo en tu vida mira cuando uno es cartomántica la interpretación tan grande que uno puede hacer con una simple imagen y siempre y cuando uno tenga pues un espíritu como este que te guíe y que te diga las cosas que además de las cartas tú puedes ver y en muchas ocasiones las personas me dicen muestra las cartas muestra las cartas pero realmente mis amores es que los que somos los que somos cartománticos y también somos espiritistas pues una parte nos las dice la carta y la otra nos las dice el espíritu comprenden entonces a veces no tiene sentido mostrar las cartas pero yo se lo hago porque yo sé que ustedes son un poquito a mí me gusta consentirlos ok vamos a decirlo de esta manera bueno mira esta carta habla de protecciones esta carta habla que tus espíritus tus ancestros hay personas que realmente se encargan de ti hay personas que no personas estoy hablando de espíritus estoy hablando de de lo invisible que te cuida sin que te des cuenta de lo invisible que está ahí para ti ok y te voy a decir algo tengo una fe ciega en tus sueños y en tus intuiciones porque en tus sueños esos espíritus te van a estar manifestando cosas que son verdad si señor en tus en tus sueños tú vas a poder tomar decisiones claras de las cosas que tú quieres en la vida pero tienes que tratar de concentrarte en esos sueños porque es posible que cuando te despiertes ya no te acuerdes así que si sueñas y te despiertas anótalo en una hoja para que el día al otro día puedas saber qué pasó porque en esos sueños yo veo que van a venir cosas muy buenas para ti tú eres una persona que si tú ganas en la vida las personas que están alrededor tuyo ganan también eres una persona que eres muy familiar y tú sabes compartir ok ahora yo te veo como que concentrándote en alcanzar los deseos que tú quieres y alejar todos esos miedos que tienes o que tenías ok también te puedo decir que tienes que intentar eso que una vez tú hiciste eso que una vez fracasó este es el momento vuelve a hacerlo porque en esta ocasión definitivamente vas a tener éxito dice la luz de mi espíritu ok vuelve a intentar eso que tú querías porque esta vez amor si te va a ser si te va a dar resultado definitivamente bueno mis amores les voy a leer ahora en esta ocasión les voy a presentar tres arcángeles que yo sé que a ustedes les gusta muchísimo no es tanto de nuestra religión pero yo sé que les gusta mucho entonces siempre me gusta decirle algún consejito que tienen los arcángeles para ustedes mira en esta ocasión tengo al arcángel Jofiel dice libera tu espacio liberate de los embrollos aclara la energía a tu alrededor y recurre al Feng Shui Feng Shui es una técnica muy buena para como ver las energías dentro de la casa para liberar todo dentro de la casa aquí tenemos al arcángel Jeremías dice todo va a estar bien todo se muestra exactamente como debe ser y la situación tiene ventajas ocultas que pronto comprenderás ok y por último les voy a enseñar al arcángel Gabriel dice maternizar del mismo modo que te encargas de cuidar a un niño ocúpate de tu propio infante interior estas dos actividades son importantes para ti en este momento bueno mis amores pues yo soy madrina ochun y por esta noche me despido recuerda suscribirte regálame un like que no te cuesta absolutamente nada y es muy importante para nosotros para la promoción de los videos que la bendición de lofi me los acompañe todos los días del mundo y recuerden que para consultas privadas resguardos para trabajos en general y cualquier cosita que necesiten me pueden hablar al whatsapp mejor no me hablen escríbanme porque siempre estoy ocupada y pues no tengo mucho tiempo para contestar llamadas y te garantizo que el mensaje te lo voy a responder a la hora que sea al signo de más 1 956 202 5993 bueno mis amores me despido por hoy abuelo 102 202 213 223